En el béisbol de las grandes ligas, la novena de los Texas Rangers ya está prácticamente eliminada de la contienda y ha comenzado a reestructurar el club para la próxima temporada y el único consuelo que le queda de esta espantosa campaña es el hecho que cuenta con dos peloteros novatos de Cuba que prometen mucho en la temporada 2022. El jardinero derecho de 28 años de edad nacido en Ciego de Ávila, Adolis García, hasta ahora serio candidato para ganarse el premio de novato del año en la liga americana, batea promedio 247 con 27 bambinazos y 71 carreras impulsadas y hasta 8 bases robadas. El equipo tejano también cuenta con los servicios del tercera base cubano Andy Ibáñez, también de 28 años de edad nacido en La Habana y ascendido por el club a mediados de julio. El antesalista que batea 239 con 5 jonrones y 18 carreras remolcadas es la segunda grata sorpresa cubana para este club que ha sufrido tanto esta temporada, pero sabe que sus dos muchachos de la mayor de las antillas están madurando día a día y desde ahora cuenta con ellos para la próxima campaña. Al grabarse este informe, los Texas Rangers están en el último puesto de la liga americana oeste con sólo 43 victorias, 81 amargas derrotas, el segundo peor promedio de la liga americana después de los Orioles de Baltimore y se encuentra a 30 juegos, 30 juegos del primer lugar de la división ocupado por los Astros de Houston. Los Rangers tienen dos promesas cubanas que cobran básicamente el salario mínimo de las mayores, pero producen mejor que varios multimillonarios. Andy Ibáñez y Adolis García darán la cara por el club de Texas en la temporada 2022 de la MLB. Hasta aquí los deportes en Miami, Pepe Lacayo, Martín Noticias.